Vamos a empezar por el comienzo, si te parece, porque ya tenemos todo probadito. Contame de Mercedes, de tu papá, porque eso en verdad es como una situación nueva para nosotros. Contanos, ¿en qué años se puede saber? Mirá, el 50% de mi familia es Correntina, toda la familia de papá viene de Mercedes, y Mercedes tiene como una particularidad que es, hay casi tres apellidos, Castro, Flores y Núñez. Y gran parte del pueblo es alguna cruza de esos tres apellidos, es medio endogámica la cosa. Y bueno, papá se vino de joven a Buenos Aires y aquí estamos. ¿Sabés en qué año en la típica migración Correntina a Buenos Aires? ¿En los 50, 60? Y más o menos, habrá sido cercano a los 50, en los 49, 48. ¿Y cómo se llamaba él, Hugo? Hugo, igual que yo, no fueron muy... Ah, no fueron muy... Sos el hijo mayor y Hugo... Primogénito, primogénito que eligió el nombre del padre. ¿Y cómo te llevas con el chamamé? Porque el chamamé, adiós Ciudad de Mercedes, me imagino que tu viejo escuchaba. Soy un gran bailador de chamamé y un gran lector del diario El Yacaré de Mercedes. ¡Hala, pucha! Estamos hablando de cosas serias, ¿eh? Hay ahí una correntinidad en la sangre que... No, mucha Ramona Galarza todas las mañanas cuando era chico. Mucho. ¡Hala! Mucho. ¿Y algún domingo así le metés un chabumecito? Cuando podemos, lo hacemos. ¡Qué bueno! Bueno, esto es una alegría para nosotros, que tengas esa sangre correntina ahí, siendo lo que sos, digamos. Bueno, porque te dije, es un honor para Cinegram, para todo lo que hacemos Cinegram, tenerte en esta noche. Así que, una alegría, una alegría inmensa. El honor es mío. Bueno, ¿cómo te agarra la cuarentena? ¿Dónde te agarra la cuarentena, Hugo? La cuarentena me agarró acá en Buenos Aires, en casa, con mucho cuidado y respetando la normativa del gobierno. En algunos momentos voy a la productora a cerrar cuestiones que tienen que ver con cine y con proyectos. Pero, sí, me encontró acá el coronavirus-19. El coronavirus, el COVID. ¿Cómo crees que, y ahí sí ya vamos a empezar a entrar de lleno al cine, qué tipo de cine se viene después del COVID? ¿Hay alguna... algo va a cambiar? ¿Qué te imaginas? Mira, vienen cambios profundos, no solamente a nivel de nuestra industria. La problemática particular que tiene la industria cinematográfica es que, primero, venimos de cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, donde, digamos, las políticas culturales hacia el cine fueron... Casi una cuarentena, le podría decir. Casi una cuarentena, por decirlo de alguna manera. Y, posteriormente a eso, asume Alberto como presidente, después asume Luis Puenzo como presidente del Inca, y Nico Batle como vice, e inmediatamente que asume no tienen ni un trimestre que les cae la cuarentena y la pandemia. Y el problema fuerte que tienen en este momento tanto las pequeñas y medianas empresas de cine, como los directores, guionistas, productores, independientes, es que la actividad cinematográfica se basa en una planificación de proyecto. Esto es, antes de que vos llegues a rodar una película o a estrenarla, tenés fácilmente un año de desarrollo de proyecto, después un tiempo de preproducción, de búsqueda de financiamiento para recién después llegar al rodaje. Y en la actual situación hay dos cuestiones límites que se profundizan mucho más en las provincias, más que en el AMBA, que tenés un montón de actores y de técnicos, que independientemente de las políticas activas de fomento del Gobierno Nacional y del Ministerio de Cultura y del Fondo Nacional de las Artes, se encuentran con una situación, algunos, de no saber con qué van a pagar el alquiler el mes próximo. Y desde el punto de vista de los productores, las productoras están empezando a comerse su capital de trabajo. Con lo cual, cuando vos aplicás a las líneas centrales de fomento en Argentina para cinematografía, gran parte de esas líneas tienen que ver con el inicio de rodaje. El problema con el que nos encontramos es que si tenemos un año entero previo de desarrollo de proyecto y de preproducción, y de acá a 2, 3, 4, 5, a diciembre de este año, nos comemos el capital de trabajo, teniendo en cuenta que, digamos, las productoras tienen costos fijos mensuales permanentes. Entonces, sí, estamos ante una situación muy compleja. En una situación económica general del país, digamos, yo apoyo absolutamente las medidas del Gobierno Nacional en términos de cuarentena y de seguridad, porque estás cuidando vidas. Pero eso tiene también un efecto no deseado, que es que probablemente volvamos en nuestro país a situaciones de casi un 50% de nuestra población en estado de pobreza. Entonces, es importante que en todos los sectores de la industria ver cuáles son las políticas activas de fomento que puede llevar adelante el Estado y también las políticas de regulación y democratización de mercados. La pandemia también es una posibilidad para profundizar el sistema democrático en Argentina. A ver, ¿es una posibilidad? Y sí, digamos, en algún momento se va a tener que tomar una decisión, por ejemplo, en el marco cinematográfico. A ver, ¿qué tipo de producciones se van a fomentar? ¿Vamos a profundizar la diversidad cultural de nuestro cine? ¿Vamos a profundizar que exista en los comités del Instituto Nacional de Cine y en los premios que se otorgan también una perspectiva de género? ¿Cómo hacemos también una perspectiva federal? Porque, digamos, permanentemente los productores, directores, guionistas del AMBA nos quejamos del discurso único de la Motion Picture Association que nos controla el 90% de las pantallas, pero tampoco está bueno... Pero no explica. Claro, digo, tampoco está bueno que un porteño vaya y le cuente una historia tucumana a un tucumano o un correntino o un misionero, alguien del NEA, del NOVA, de Patagonia, de Cuyo o del centro. Y está bueno que los cordobeses puedan contar sus propias historias, los correntinos, los entrerrianos, los misioneros, los formosenios, los eugenios, los salteños, los patagónicos. Y no que todo se cuente desde Buenos Aires. Yo creo que hacia el final de la pandemia, en el durante, y ver cómo vamos construyendo el después de la pandemia, es un buen momento para que tanto el Instituto Nacional de Cine como el del Teatro y el de la Música puedan alinearse mejor con las políticas del Ministerio de Cultura y del Gobierno Nacional en términos de que exista mayor democracia, mayor diversidad, más impulso a jóvenes directores y a jóvenes productores. No va a ser fácil, no es un momento económico fácil ni para el país ni para el mundo. En Argentina seguimos dando, en cierta forma, la batalla cultural por profundizar la democracia y por generar espacios de mayor diversidad. Lo que pasó con Vicentín es un ejemplo. El Gobierno Nacional lleva adelante una política progresiva y de cuidado de una empresa para cuidar a los productores, a los trabajadores de la empresa y tener una empresa testigo en el mercado de comercio exterior de granos. Y por momentos te das cuenta que hay sectores de la población que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de los dueños de Vicentín que salen a defender políticas que incluso van en contra de ellos mismos. Bueno, eso habla de que se necesitan contenidos audiovisuales, contenidos culturales, contenidos cinematográficos, como hacía Hugo del Carril, como hacía Leonardo Fabio, como hicieron los grandes directores argentinos que nos permitan contar historias que den una batalla cultural. Y una batalla cultural que sirva para profundizar la democracia. Precioso, gastaste todo. Podemos cortar acá y tranquilamente me dijiste todo lo que te quería preguntar. Y si me pongo el corazoncito te diría de profundizar la democracia y tener una patria justa, libre y soberana. Muy bien, me encanta, me encanta. ¿Qué te parece si te paso a preguntar? Bueno, a la gente que está por ahí ya dando vuelta, les comentamos que al lado, en el signo de interrogación, pueden hacer preguntas para Hugo. Vamos a dejar unos 10 minutos al final como para que puedan hacer su propia pregunta. Pero un poco lo vamos a presentar a Hugo. Sabés que hay muchos alumnos mirando, así que también sos una referencia, pero por ahí está bueno, de nuevo, como recalcular o recepear y presentarte un poco lo que sos, y tu extenso ACV, porque en verdad tenemos un currículum para tirar por las nubes a cualquiera, digamos, ¿no? Bueno, que te recibiste de abogado en la UBA, estudiaste en verdad en el Pellegrini o en el Nacional, ¿verdad? No, 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 soy en el Estado del Colegio Nacional de Buenos Aires. En el Nacional, muy bien. Tengo mucho afecto por los amigos de la sucursal económica del secundario de la UBA, si me escuchan los del Pellegrini me van a querer matar, pero no, no, soy del Buenos Aires. De eso se trata este CV, que vayas complementando un poco, yo te voy a ir. Adelante. Y vamos para adelante. Pero bueno, después de que te recibiste de abogado en la UBA, te fuiste a hacer un pogrado en Europa, no sé en qué país de Europa, porque, ¿verdad? En Holanda, sobre contratos internacionales de medios audiovisuales y cine. Y derechos audiovisuales del cine, muy bien. Volviste y armaste y fundaste Lagarto Cine, con la que producen con Juan Castro, tu hermano, a quien amamos mucho. Gracias. El programa Soho, las fieras están sueltas, pero también unidos y dominados. Ahí el peronismo a full en el 2000 no era fácil, no es tan fácil como antes. Y el programa de Radio Mañanero, que es un clásico, el Radio Atleta, con Verón Lozano. Con Verón Lozano, tal cual, sí. Sí, señor. Bueno, y también, unos años posteriores, varios documentales de ese lagarto, Sociedad Anónima, Segundos Afuera, Parir y Nacer en Latinoamérica, un planteo muy adelantado de la situación del feminismo. En el año 2010 produjeron la serie para Canal Encuentro, un viaje al país de las panzas verdes, siguiendo ese mismo camino. Sí, eso fue contar la historia de la provincia de Entre Ríos en 12 capítulos. Fue un hermoso proyecto. Muy bien. Pero, bueno, también fuiste, y creo que de ahí, medio que todos como que te referenciamos en dos películas de Trapero, Perbuena Herencia y Familia Rodante, pero también la gran película La Mecha de tu amigo Raúl Perrone. Genial, Raúl Perrone. En esas pelis fui en una coordinador de producción, en otras productor ejecutivo y abogado. Y abogado, por sobre todas las cosas, claro, es genial, es genial. Pero también hiciste Mi Mejor Enemigo de Alex Bauen, con producción con Chile, Alex, director chileno, y me parece que el planteo de esa película, me parece chilena-argentina, un planteo del 78, súper interesante, que no sé si no se había planteado antes, pero me parece súper original la historia y recomendable. Pero, yéndote para el otro lado, Gemini y a Martina Carly. Fue una gran película, Gemini se la produjo Matanza Cine, yo fui productor ejecutivo, coproductor ejecutivo, y fue una gran película de Albertina, es una peli que a mí me gusta muchísimo. Preciosa. Dejame que meta el chivo para contar estas dos películas, porque pueden ir al Netflix paralelo, que se llama Retina Latina, loco, el lugar en donde van a ver muchos documentales latinoamericanos, van a encontrar algo mío también ahí, por eso meto el chivo. Pero ahí produjiste y está Zanahoria, y está también Otra Historia del Mundo. Son dos películas que no sé si sabés, pero están las dos pelis colgadas para que la vean esta noche y que puedas tranquilamente recomendar. Dos grandes coproducciones con Uruguay. Preciosa, preciosa. Pero produjiste algo que a mí me encantó, que es La Culpa Tiene el Tomate, 2008, de una manera muy extraña, lo cuenta Alejo Oikman, que fue uno de los directores por Argentina. Un documental de observación, le podemos llamar a eso. Sí, sí. Que fue, sobre todo una idea tuya, que nace en Guadalajara, a partir de algo que me gustaría que me cuentes rápidamente, pero armaste una red de siete documentalistas, de siete países distintos, iberoamericanos, contando mercados de cada uno de los países. Es muy extraño eso, ¿no? Fue una coordinación. Me acuerdo que estábamos en... A mí cuando voy a un país me encanta ir a los mercados populares a comer, porque creo que ahí vivencias la comida, la cultura de la gente, la cosa popular. Y estábamos en Guadalajara en el festival y siempre me mando al mismo mercado a comer en el puesto de una señora que hace un montón, que no voy ahora, pero ojalá todavía viva y esté ahí. Y ahí se me ocurrió, digo, ¿por qué no contar los países desde esos mercados populares? Precioso. Y ahí surgió, y es un documental que recorre Argentina en misiones, contamos la historia de dos chacareros, que en realidad son inmigrantes brasileros, pero que viven en misiones, en esa frontera lábil que tenemos por suerte con Brasil. Y después, bueno, La Paz, Bogotá, Lima, Santiago de Compostela en España y Río de Janeiro en Brasil. Y Río de Janeiro, el mercado de Río de Janeiro, precioso. Pero, bueno, tenés todo a tu lado. Y Caracas. Y Caracas, sí, señor. Y el planteo económico también, ahora si querés lo podemos hablar. Pero vamos a hablar un poquito de tu lado docente, que fuiste titular de la Cátedra de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos en el ERC, del 2008-2015. Es súper interesante que hayas renunciado en el 2015, me parece que renunciaste. No, en realidad dejé la Cátedra de Desarrollo de Proyectos y empecé a dar legislación en la escuela. Y me pasaba, ahora ya no estoy dando clases en, dejé de darlas en el último año del Macrismo. Y lo que me pasaba es que tenía que explicar planes de fomento con los cuales yo estaba radicalmente en contra. O sea, hay una resolución que es la 1 del 2017, que es la que crea el corralito Macrista en cine, donde, si bien mi productora quedó adentro, se generó como un corralito en donde solo unas 40, tal vez, productoras podían aplicar a las medidas centrales de fomento en Argentina. Pero con un agravante, que si otras productoras querían también ser parte del sistema de fomento de cine, para poder ingresar tenías que asociarte en coproducción con alguno de los que estábamos adentro. Exactamente, sistema de puntaje, por alguno. Por esa producción, se lo llevó el productor mayoritario, que tenía que ser el que ya estaba adentro. Y eso me parecía terriblemente injusto. Entonces, en algún momento, por distintas razones que no vienen al punto de contar en este momento, tomé la decisión de pedir una licencia y ser coherente con lo que yo pienso. Digo, no iba a estar enseñando, tal vez sí en forma crítica siempre, pero preferí en ese punto dar un paso al costado. Y otras de las instituciones donde durante muchos años también di clases fue en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Sí, señor, docente de la Cátedra de Producción, guión, talleres internacionales. Y algunos talleres internacionales también. Por supuesto. Una más escuela. Por supuesto, mítica escuela, mítica escuela. Porque encima fuiste 2005, 2006 a dar clases, digamos. Estaba vivo todavía García Márquez, ¿verdad? Sí, y Birri también. Sí, sí, sí. Y Birri también, por supuesto. Bueno, pero también sos miembro fundador de la Comisión Iberoamericana de Arbitraje Cinematográfico, que es la KASI, que también da el DOG TV, que lo ganamos, y Ibermedia, me parece que eso ahí es como una, estratégicamente maravilloso. Eso, sí, en cuanto a Ibermedia, Ibermedia es un programa que le debe un montón a Elena Villardel, que es su secretaria técnica, y yo creo que el 90 o más por ciento de los productores de mi generación le deben a Elena y el programa Ibermedia haber transitado, recorrido y aprendido cómo coproducir en Iberoamérica. Y cómo tratar de unir fuerzas entre productoras independientes y iberoamericanas para también permitir que en nuestros propios países cuenten sus propias historias, permitir que los espectadores tengan acceso a discursos audiovisuales diversos, no solamente el discurso único hegemónico, y de nuevo, democratizar el audiovisual. Eso se lo debemos mucho a Elena Villardel. ¡Qué lindo, qué lindo hablar de Elena ahora! Bueno, fuiste conferencista, me parece que buscándote en pueblitos muy chiquitos de Argentina, pero también fuiste conferencista en toda Latinoamérica, pero para la gente que no te conoce mucho, viste conferencia en Cana, viste conferencia en Huelva, viste conferencia en Rotterdam, por eso es un lujo tenerte. Y bueno, por acá te conocimos, y es maravilloso decírtelo, pero fuiste muy generoso con la región, enseñándonos, porque venías con Nico Batle a dar clínicas acá, enseñándonos. Esa fue una época hermosa cuando, fue durante la década de Néstor y Cristina, ¿no? Cuando con el programa Raimundo Gleiser nos recorrimos todo el país de punta a punta, nosotros decíamos que formábamos cuadros de cine, formábamos militantes y cuadros de cine nacional, y fue lindo, fue una época hermosa, porque era un poco como devolverle, yo siempre, a diferencia de Mauricio, yo no caía en la educación pública, sino que yo estoy orgulloso de haber tenido toda una carrera de estudiante en la educación pública, en la primaria, en el Buenos Aires, después en la UBA, y con Nico siempre decíamos que estábamos formando, digo, antes de Néstor y de Cristina era tierra arrasada. Totalmente. Después con los polos audiovisuales, con el programa Gleiser, hubo cuatro años que trataron de destruir todo eso, ¿no? Y ahora, bueno, con las herramientas que nos permite la pandemia, estamos tratando de que haya un cine más federal. Te voy a llevar un poquito para atrás, porque hoy te lo pregunté, porque en verdad crecimos con Juan, tu hermano, Juan Castro, y quiero que me cuentes un poco de Juan, chiquito, lo que quieras, lo que sientas, pero que nos cuentes un poco más, en verdad. Juan, creo que te lo dije a eso, era nuestro polo sequi en nuestra época, era el polo de nuestra época, pero sobre todo creo que voy osmeando un poco en la televisión, inclusive en el cine y en la radio, no hay cosas que nos planteaba Juan de cosas que no se hable, me parece, ¿no? Y en verdad Juan era de... vos veías un programa de Juan, tuyo, porque vos lo producías, y en verdad veías cosas de... de eso no se habla, decía la Bembert, ¿no? Mira, independientemente de que Juan, aparte de ser un buen conductor, muy buen conductor, era también un gran productor, y yo creo que él en sus programas siempre trató de hablar de las cosas que en esa época en la televisión pacata que había, no se hablaban. Pero al mismo tiempo... Claro, sí, todos los temas que no se... Temas de profundidad, digo, pero también él, y él mismo lo decía, él retomó un camino que había iniciado Poloseki, que era cambiar el discurso audiovisual de la televisión argentina. Digo, intentar un discurso audiovisual distinto, rupturista, que no fuera el potus con las dos personas hablando como en cualquier programa de cable. Y en ese punto, Juan, sí, yo creo que Juan cambió la televisión. Después Gastón Paul se intentó también recorrer un camino similar al de Juan y al de Poloseki. Y con Juan se daban cosas maravillosas, digamos. Después de Fernando Peña, Juan fue la segunda personaje público de Argentina que decidió salir del closet en un programa de televisión y decir, hola, chicos, soy puto y está todo bien. Y después también, bueno... Estamos hablando de los años 2000, 20 años en raíz. Sí, digo, antes de la ley de matrimonio igualitario, antes de la ley de identidad de género. Y también Juan, de alguna forma también dijo públicamente, tengo este problema con las rogas. Y no lo ocultó, digo, no la careteó, por decirlo de alguna manera. Salió del closet también con eso. Lamentablemente luego el consumo hizo que lo perdiéramos y que muriera. Pero yo siempre recuerdo eso de Juan, como un tipo que transformó e innovó como Polo y como en cierta forma Gastón después, la forma de hacer televisión en Argentina. Maravilloso. Me gustaría siempre decir que sos un productor independiente. Contame un poco más, profundizá ese rol con respecto a la independencia. Cuando logramos promulgar la ley de servicios de comunicación audiovisual, había un artículo de la ley que establecía que las ayudas principales de fomento relacionadas con la ley solo podían dirigirse en términos de cuota de pantalla a productores independientes. Y definía como productor independiente a aquel que no tenía ningún tipo de vínculo societario con licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual. Esto es con los canales de televisión. Y esto es importantísimo en términos de democratizar un mercado. Porque el exhibidor se tiene que dedicar a exhibir, el distribuidor se tiene que dedicar a distribuir y el productor se tiene que dedicar a producir. Y lo que muchas veces pasa en nuestros países o en nuestros mercados es que los exhibidores se montan como coproductores o se montan controlando las empresas de producción y de esa forma empiezan a controlar el mercado audiovisual en forma piramidal. Cuando yo digo que soy un productor independiente, estoy diciendo que en mi empresa ninguna empresa exhibidora o canal de televisión tiene parte del paquete accionario. Y eso también te lo junto con algo que, a ver, no es lo mismo, a ver, ¿cómo decirlo? Uno no solamente, a ver, cuando uno nace al sur del río Bravo, uno no es solamente productor, guionista o director, uno es un cineasta. Y como decía Birri, como decía Birri, ser cineasta significa entender en qué lugar nació uno y desde qué lugar uno está hablando. Porque si no, uno termina siendo un excelente técnico, un excelente profesional, pero cuando naciste al sur del río Bravo, si no entendés bien dónde naciste y la historia del lugar donde naciste, que incluye entender tu región, entender tu país, entender tu provincia y entender la ciudad dentro de la provincia que naciste y dentro de la ciudad tu barrio, no sos un cineasta. Un cineasta entiende eso y construye discurso biovisual y construye películas para poder también contar eso. ¿Qué sé yo? Birri, Pino Solanas, la generación anterior con Hugo del Carril, Fabio. Me estoy dejando de mencionar montones, pero es interminable la lista. Ahí es cuando también uno dice que el cine es no solo espectáculo. El cine también, por lo menos desde mi punto de vista, cuando uno puede, está para dar la batalla cultural. Y ahí te engancho en una cosa que es maravillosa, también con lo que decís, que siempre recurrís a las convenciones de la UNESCO, el cine como derecho, no solamente a producir, sino a ver un cine distinto, diverso. Me parece que eso... No, es que ahí yo siempre digo, a ver, el Estado argentino está obligado por convenciones internacionales. La más importante es la de la UNESCO, que obliga al Estado argentino a asegurar a sus ciudadanas y a sus ciudadanos el acceso a discursos audiovisuales diversos. Eso se hace a través de políticas activas de fomento, vía INCA, subsidios, premios y créditos, y a través de políticas de regulación de mercado, que son las cuotas de pantalla y las medias de permanencia. Algo que voy cuando yo insisto con esto, es que las políticas de fomento no están para que un director dirija o para que un productor produzca o para que un guionista guione. Están para que la gente, el pueblo, tenga la posibilidad de ver formas distintas de hacer cine o de hacer audiovisual. Que eso ocurra a través de un productor, de un guionista y de un director, es lo normal. Pero cuando muchas veces yo me cruzo con productores o con directores que se quejan porque esta política no me sirve para hacer mi película. Bueno, a ver, es entrar en el discurso de la motion picture, que es ustedes necesitan del Estado para poder producir. Y no, no es así. Nosotros necesitamos del Estado por dos razones. Primero, porque la producción cinematográfica requiere de una inversión muy grande y la escala de mercado que tenemos en Argentina, aunque tuviéramos el 100% de cuota de pantalla, tampoco alcanzaría. Y en segundo lugar, porque producimos en un mercado que no controlamos. El 90% de las pantallas de nuestro mercado en televisión y en cine están ocupadas en forma piramidal y oligopólica por productos norteamericanos. Esa es la razón central por la cual siempre... Bueno, y además porque, digamos, a nivel mundial tenés o te apoyás en la UNESCO o te apoyás en la Organización Mundial de Comercio. O el cine es solo espectáculo o el cine es cultura. Bueno, porque más allá de que, digamos, que son principios básicos, hoy, sobre todo, y un poco lo planteaste, no son para el Pablo en la provincia, digamos. En esto de que si es tan complicado producir en Buenos Aires, no nos ponemos en los pies de los productores y realizadores del interior, que a veces ahora, un poco con este online, con este reseteo, creo que un poco más se federaliza, podemos meter proyectos online, pero antes era la clásica pasilleo del Inca, si no, no sale tu proyecto, y creo que todos los mayores a 40 lo hemos vivido, ¿no? Entonces, digo... Antes era terrible, digo... Y yo siempre me acuerdo de una anécdota de Néstor Kirchner cuando, previo a la ley de servicios... Perdón, previo a la ley de matrimonio igualitario, de la identidad de género, digo, son dos leyes que existieron en nuestro país, pero van a todas las opciones de c participar libres, hoy en mucho tiempo, que el mayor cual, de la ley de matrimonio igualitario,